¿Qué tal amigos de Última Hora Ecuador? Nos encontramos en el Cantón Durán, en la parroquia El Recreo, donde varios moradores del sector han manifestado de las problemáticas que hay aquí en esta zona. Pues como se puede reflejar, existen baches y huecos aquí en este sector. A esto se le suma el polvo que levantan los vehículos al transitar y a esto se le suma también las faltas o los problemas de respiración que ocasionan a los niños y adultos de esta zona. Pues ellos se quejan de que no tienen nada que celebrar, pues el pasado 6 de octubre se cumplieron 18 años de parroquialización del recreo y ellos recalcan de que no hay festejos porque no tienen obras, al igual que un servicio básico, uno de los primordiales que necesita el ser humano, como es el agua potable. Hay moradores que incluso han optado por colocarse en medio de las calles, de las avenidas principales, para que de esta manera, con una pala en mano, poder tapar los huecos de las vías. Y de esta manera ellos reciben algún tipo de remuneración por los guías de los volantes que las transitan a diario. Igual vamos a intentar conversar con algún morador o persona que transite a diario esta vía y que obviamente ocasiona algún tipo de problema. Acompáñenme por acá un ratito. A ver qué nos dicen. Amigo, ¿cómo está? Los baches, el polvo es un problema aquí en el sector. ¿Usted qué opina de esta situación que está obviamente aquejando y poniendo incómodo a los moradores de aquí de la zona? ¿Qué le podría decir? Eso ya es un mal sin remedio. ¿Cuántos accidentes de tránsito se registran aquí a diario por este tipo de problemas? Muchos. Las motos, todo. Incluso se han podido visualizar alcantarillas que no tienen tapas. ¿También ocasionan accidentes de tránsito? Claro, todo eso hay. Durán es un desastre, en otras palabras. A esto se le suma la falta de agua. Claro, Durán es un desastre, uno de los peores cantones de la provincia. ¿Cómo hace usted como morador de aquí de Durán? Nos dan agua cada ocho días, cada cuatro días, por medio de bomba, succión. Llega la agua. Ok, vamos igual a intentar conversar con alguien acá. Amigo, ¿cómo están los baches, el polvo? ¿Un problema más que aqueja aquí a este cantón? Sí, aquí todo. No arreglan las calles. Hay compañeros ahí en las calles recién hechas, la de 5 de junio. Ahí un compañero se fue de cabeza por una cantarilla que no tenía. Y aquí el verdadero polvo, uno ve el postre que está ahí. Cómo se van los carros ahí, porque no arreglan las calles y aquí no respetan los semáforos también. ¿Cuánto tiempo tienen estas calles, estas vías así totalmente destruidas? Uh, para qué no ya, ya tengo hasta olvidada la fecha que no arreglan aquí. Aquí está en Durán, está perdido aquí. Si el polvo se registra en estas épocas, cuando es temporada de lluvias, ¿qué pasa aquí en Durán? Uh, los heridos, los carros se quedan, todo eso, las motos, uh, es un destastre. Aquí se destruyen las motos, cuando es el invierno peor allá, el edén, todo eso, se destruyen las motos. Las motos se dañan, los carros no entran, los pasajeros, todo lo conoce, mujeres, niños, se caen, todo eso. Muchísimas gracias. Bueno, dos moradores del sector, dos ciudadanos de aquí, de este cantón, lo que han reflejado, lo que han comentado, es el problema que aquí es aquí. ¿Qué pasa con el problema de los baches? Pues esta situación afecta de dos maneras a los ciudadanos. La primera, o el vehículo sufre algún tipo de daño y obviamente esto genera algún gasto económico para el conductor. O sufren accidentes de tránsito, porque hay momentos en que los conductores desean o esquivan algún tipo de bache o algún tipo de hueco y por esta manera, al tratar de esquivarlos, no se dan cuenta de que viene un conductor a su derecha, a su izquierda, en todo caso, y de esta manera ocasionan accidentes de tránsito. Piden a las autoridades que este problema, que estos problemas vayan disminuyendo para de esta manera poder celebrar la parroquialización de aquí, de las parroquias aquí en Durán. Esto es lo que nosotros podemos informarles y comentarles desde este punto. Continuamos con ustedes, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.